¡Gracias! ¡Gracias! Los destructores de Don Memo Campo, que por ahí nos informa que ya está lista la gira para ir a Estados Unidos. Así es que, familias que se encuentran por allá, avíseles que para estos días los destructores por primera vez van a la Unión Americana. Y primera fecha que tengo aquí para todos ellos, a los amigos que radican allá en Houston, Texas, el 29 de mayo. Primera presentación de los destructores allá. Mientras tanto, señoras y señores, ya tenemos todo listo y preparado para dar comienzo a este espectáculo. Los 10 destructores, los 10 gigantes del jaripeo, listos y preparados a demostrar su categoría, su gallardía de grande hora. El hombre ganadero, el hombre más, más saquillero de la República Mexicana. Vamos a dar la bienvenida, si se encuentra Don Memo, Don Memo Campo. Claro que sí se viene, Memo Campo Junior. ¡Recibalo con el aplauso! Bienvenido, Memo. Ahí está presente. Bueno, también vamos a llamar al centro de ruedas, si se encuentran los encargados de estas fiestas de llevar a cabo este espectáculo. Si se encuentra por ahí, Juanito Sixtos. ¡Víngase, compadre! ¿Dónde está por ahí, Juanito? ¡Denle la bienvenida! Y es este muchacho también, echándole todos los kilos para que estas fiestas se lleven a cabo. ¡Denle el aplauso, gente! A este muchacho, Juanito Sixtos. ¡Claro que sí! Señor, nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos imposibles. Solamente te imploramos, nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste quinete del apocalipsis de esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el paz de cada día. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y escuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el caloneo y el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música calle, tú, señores, nos lleves allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas. Pasa, hijo, que tu boleto de entrada ya está pagado. ¡Tu monta la de Don Borruera! ¡En el nombre sea de Dios y la Virgen! ¡Y aquí es! ¡Así sea! ¡Con el... ¡Vamos! ¡Venga con el novillo despuntado! ¡Horale, pues! ¡Bienvenido, señoras y señores! ¡Ya casi listo para dar comienzo a este espectáculo! ¡Y ahí está la presentación del primer toro de la tarde! ¡Ladrón de ilusiones! ¡Memo Campo! ¡Le damos la bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Aquense en el alto! ¡Suéltame un beso! ¡Hola, profesor Padre! ¡Suéltame! ¡Suéltame un beso! ¡Ya varias, sí señores, ahí está! ¡Suéltame un beso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, estos son los destructores de Nuevo Campo! ¡Échale música, banda, que esto no pasa nada! ¡Vámonos, adviéste! ¡Vengan a ser perritas! ¡Vengan a ser la gente que conoce de un buen jaripeo aquí en San Agustín! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! A ver, vamos a ver qué pasó. ¡Claro que sí, eso es cierto! Al fin y al cabo, dice Memo Campo que él a lo que viene es a divertir a este público tan bonito y que si ustedes creen que es que la vez porrazo, lo bueno es que ustedes son los que se divierten aquí no es un torneo, es un jaripeo de primera y vamos a divertirnos, acaba de pasar el festejo de los chamaquitos, ¿verdad? Uno que esté fuerte, ¿quién se siente el más fuerte? El que esté más fuerte, que dé un paso para adelante, órale El que se sienta más fuerte, un paso adelante ¡A las tres, órale! ¡A tumbar, burro! Ustedes fíjense, el primero que se caiga, que pise Ustedes tienen que tumbarlo con la mano, pelien con la mano, jaloneenlo hasta que lo tiren los de arriba, tienen que jalonearlo ¡Órale, trépate! Ya se salen ustedes, hijos, ustedes ya están descalificados Los que siguen, órale, jalonearse ¡Ay! Ya también esos quedaron descalificados ¡Órale! ¡Túmpalo! ¡Ay! Ese ya también queda descalificado ¡Órale, chaperrito! ¡Ay! ¡Túmpalo! ¡Túmpalo! ¡Túmpalo, túmpalo, matón! ¡Ayúdenme! ¡Órale! ¡Todos contra el matón, mira! Ya ven, por haber llegado tan maldito ¡Órale! ¡Ya saben que son trescientos pesos! ¡Pero necesitan tumbarse! ¡Échale, hijo! ¡Échale, púmpalo! ¡Ahí quedó! ¡Órale! ¡Ay! ¡O más caloniense no se golpeen! ¡O más a talones! ¡Órale! ¡Ándale, púmalo! ¡Cómo sea, necesitan tomar el burro! ¡Échale, púntalo! ¡Échale, púntalo! ¡Échale, púntalo! ¡Échale, púntalo! ¡Échale, púntalo! Nomás esas jalones, no se avienten Esas jalones Los dos burros se cayeron Ya, quedan descalificados estos Ya nomás quedan cuatro burros Vámonos, túmense Túmense porque si no, nomás les vaya Les vamos a dar un minuto Si no se descalifica, no va a haber premio Si, porque ahí parados cuando Ay, a jalones, nomás jala lo Que lo jale pues el matón Jala lo matón Es decir, nomás la carita pones Pero si aguantas Ay, ayúdenle pues Costúmbense, pues ustedes nomás se quedan mirando El que no tope lo vamos a descalificar El que se quede parado Que no entre a la tenera Jálalo, nomás jálalo hijo Jálalo, es a jalones, no a golpes Nada de golpes, nomás a jalones Jálalo, jálalo De la mano, exactamente así se pagan Y a ver quién tumba a quién Así mero Agárralo de la mano Y tú también agárralo Ya quedó descalificado ¡Ay! ¡Ándale, matón! ¡Eh, eh, eh! Tú ya estás descalificado, papacito Ustedes ya los tumbaron ¡Vámonos, don Juárez! Ya nomás queda ¡Agárrate por el matón! ¡Oh, ya! Ya está muy dispareja la pelea Que sea empate ¿Les parece? ¿Y su hija? ¿La familia ahí de Copándaro? Claro que sí Bueno Muchas gracias 200 para el chaparrito 200 para el otro 200 para ti, gordito Y 200 para el matoncísimo kid ¡Y el aplauso de ustedes! ¡Esta es fiesta! ¡Que sigan las muestras! ¡Vámonos! ¡Los defensores! ¡Tendremos canto! ¡Todo listo y preparado! ¡No despegue mirada! ¡Fuerta, sí, señores! ¡Ahí! ¡Ahí está el volador de Copándaro! ¡Mendido! ¡Esta es fiesta de gloria! ¡Esta es fiesta de gloria! ¡Señores! ¡Esta es la mano! ¡Esta es la mano! ¡Ah, ya vaya, 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 vaya! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Que adormemos campo en el centro del ruedo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito, señora! ¡Bonita, la fiesta del jareceo! ¡Venga, la Diana, un enganchense! ¡Vamos a ser bajada! ¡Vamos a ver jugada! ¡Revenla! ¡Esta está de vuelta! ¡Amén, señorita! ¡Sí, señores! ¡Ahí está! ¡Es el palastuto! ¡El cliente venero! ¡Se va! ¡El tigre! ¡Adelante, tigre! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por los hombres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Váquense! 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 ¡Vámonos, mujeritos! ¡Ya está un maletado! ¡A ver qué es! ¡Ay, ay, ay! ¡Son los destructores de Nuevo Campo! ¡Aquí nos canta de unidos y presentes toda la gente! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Ahí! ¡Aquí está! ¡Se va! ¡Ese era nuevo! ¡Ese herido! ¡Ese herido es vierde! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Es una puta grande! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Vamos a la protección civil! ¡Vamos a echarle la mano a este Jalisco de Morelia! Ya que te recibía tremendo pisatón desde todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!